¿Qué es el Congreso de la República? Uno de los procesos administrativos más importantes en un país donde la productividad y la corrupción escasean o abundan, sea productividad y hay un tema importante que la gente todavía no logra comprender, que el control es parte de un gran proceso. Y es ahí donde yo quisiera, si me permites, tocar un tema que quizás no se toca. ¿Cuál? ¿Cuál digo? Bueno, el control concurrente. ¿Qué es el control concurrente? El control concurrente, un paso atrás, la gobernanza, el buen gobierno, gestión de riesgos adecuada, buen gobierno corporativo, buen control interno, ¿cierto? Son todas las, el buen, con el compliance. Sí. El control interno es lo mismo que decir control concurrente. ¿De qué estamos hablando? El control concurrente es verificar que las cosas se dan bien. Bien. ¿Quién es el responsable de verificar que se dan bien las cosas en cualquier parte del mundo, en cualquier empresa, en cualquier institución? La misma institución, ¿no es cierto? Entonces, yo ya estoy escuchando algunos ruidos o voces en donde de repente me escuchan alguna vez. El control interno tiene que pasar de la contraloría, pasar al ejecutivo. Es un sistema administrativo. Ya. Entonces, la contraloría es control externo y al mismo tiempo control interno, control concurrente, conflicto de interés. Entonces, si me está escuchando en Premier y si me está escuchando la gente de la PCM que ve estas cosas, gestión pública, deberían revisar y sentarse con el nuevo contralor que creo que viene con toda la predisposición del caso para evaluar, re-evaluar la contraloría en este aspecto. Yo creo que el control interno, o sea, la corrupción abunda porque no hay control interno. Una empresa privada, y la gente que me está escuchando, que trabaja en las empresas privadas, todos tienen un departamento de control interno. El ejecutivo, ni los gobiernos regionales, ni las municipalidades tienen una oficina de control interno. Creen que la oficina de control institucional, que es de la contraloría, control externo, hace control interno. Las famosas OSI. Las famosas OSI. Claro. Es para las personas que conocemos de auditoría, quizás el tema puede ser fácil de entender. La gente que está en gestión pública también sabe. Por eso la confusión que hay entre el gestor y la contraloría cuando viene a ser control concurrente, se confunden las cosas. Porque yo no le puedo decir la discrecionalidad que tiene el funcionario público, es enorme. De lo que estamos hablando, Fuat, es básicamente de evitar la corrupción. Algo que lamentablemente es imposible, ¿no? Se escapa como arena entre los dedos. Pero lo que ha advertido Nelson Schack en esta discusión reciente con el gobierno, básicamente se simplifica en que se están cortando las manos del control concurrente. Y esto, tú dime si es cierto, parcialmente cierto. Porque si es el gobierno el que le está cortando el caño a la contraloría, podría ser lo que advierte Schack, que este nuevo contraloría de la señora Vilar podría entrar o no con las manos atadas. Entonces, conceptualmente, son medias verdades, medias mentiras. No tengo los números como para poder hacer una afirmación. Pero desde el punto de vista conceptual, el control concurrente tiene que pasar a ser revisado. Es decir, la enorme cantidad de dinero que proviene del Estado, de las instituciones, el famoso 2%, que ahora es medio por ciento, y que la plata sobra y todo lo demás, ¿cierto? Ahí está un tema ahí, una discusión. Ahí estaba la discusión. Esa discusión. El nuevo contralor tiene que formar un equipo y hacer una revisión de lo que está pasando. Yo no creo, yo si tuviera en mis manos la capacidad de tomar alguna decisión, pondría en revisión el control concurrente. Y todo lo que circula alrededor de él, para tomar una decisión efectiva y rentable para el país. ¿Por qué los funcionarios públicos se quejan del control concurrente? Porque vienen chicos que no saben de control, de auditoría, y hacen preguntas al aire. Miles de soles que se van al aire. Enviados por la Contraloría. Enviados por la Contraloría. Algunas, yo no te digo que hay, no puedo afirmar, hay buenas recomendaciones, pero en la lucha contra la corrupción, el control concurrente no es vinculante. Ya lo sabemos. Entonces. ¿Pero ha evitado, digamos, actos que podrían ser calificados como de corrupción o no? Conceptualmente no. De repente sí, casos específicos. Pero ¿cómo en un ambiente donde la corrupción es sistémica, a lo largo y ancho del país, yo voy a ir a dar recomendaciones? Por favor, pórtate bien, corrige aquí. Estoy hablando con un... ¿con quién? O sea, no estoy diciendo que todos los funcionarios son corruptos, pero la corrupción hay que eliminarla ¿cómo? Sancionándola. Y la sanción proviene de una auditoría de cumplimiento, una auditoría posterior, una auditoría... Obviamente, acordémonos que se creó la auditoría concurrente y de cumplimiento, no sé cómo se llama, pero le dieron una extensión. Porque claro, se encontraban con un montón de situaciones que no podían ser denunciadas penalmente. Pero entonces, ¿propones eliminar el control concurrente? No. No. Nosotros, en nuestra época existía el control preventivo. La prevención es importante. Lo que quiero transmitir es que la prevención tiene que ser trasladada al ministro. ¿A qué ministro? A los... Todo lo... Al ejecutivo. A los ministerios. Al ejecutivo. Al ejecutivo. Al ejecutivo tiene que hacer el control interno. Y el control concurrente, el control preventivo, el control simultáneo, tiene que existir, pero en hitos. Tiene que acotarse. Hay que revisarlo, es lo que trato de decir. Hay que mirar cómo hacer que funcione y cómo reducir la corrupción. Te invito a ver, también a nuestro público, una nota que ha preparado la Unión de Investigación sobre el nuevo contralor César Aguilar Zurichaki. La vemos y la comentamos luego. Aún no asume el cargo, pero ya existen cuestionamientos por la designación de César Enrique Aguilar Zurichaki como contralor general de la República. Habría omisiones e inexactitudes de información en sus declaraciones juradas que no fueron evaluadas por la Comisión del Congreso que aprobó su postulación al cargo. Tengo en el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República aproximadamente ocho años. He presidido en tres oportunidades el tribunal. Como nuevo contralor de la República, deberá velar porque los funcionarios del Estado cumplan la ley. Entre ellas, consignar información sobre los vínculos que mantienen con empresas privadas y o estatales durante los últimos cinco años. Ley que él habría incumplido. Desde el 2018, en sus declaraciones juradas, se omitió consignar su vinculación con la empresa Aguilar y Mota Abogados, de la cual fue socio y accionista hasta que realizó la transferencia a terceros ese año. Con su venia, señores congresistas, quienes hables, abogado de profesión. Pero hay más. A la omisión se suma la inexactitud de información. Según esta constancia de trabajo, él se desempeñó como gerente general de la empresa Aguilar y Mota Abogados entre enero de 2013 y diciembre de 2017. Sin embargo, de acuerdo a los registros públicos, esta empresa recién fue creada en enero de 2015, es decir, dos años después del supuesto inicio de labores de Aguilar en esa empresa. Ante la controversia, Aguilar ha intentado explicar que inicialmente hizo labores independientes con el nombre comercial de Aguilar y Mota Abogados, a pesar que no era una empresa constituida. Tengo un total conocimiento y que puedo aportar en la entidad para lograr que Contraloría despegue. Los hechos descritos podrían acarrear que el nuevo Contralor de la República sea sometido a un proceso administrativo disciplinario en la entidad que hoy él representa. ¿Qué fue eso? ¿Comenzamos mal? ¿O esto es común y corriente, salvo excepciones? No, no, no. No es común y corriente ni debería ocurrir. Exactamente. La posición de Contralor General de la República es una posición donde tiene que partir con el ejemplo. El congresista Valer dio una opinión en minoría respecto a ese tema que acabas de mencionar. La comisión permanente pasó rápido y aprobó. Según lo que ha aparecido, la declaración de los curajes, no me sorprende que hayan aparecido porque las maneja la Contraloría. Sabemos quién se quiere quedar, ¿no es cierto? Un rato más. ¿Chac? Claro. La famosa ley que le permitía quedarse hasta que nombraran al nuevo Contralor, cosa que muy pocos estábamos de acuerdo con eso, excepto el Congreso. Y... ¿Nos imágenes?